Buenas noches 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! En el coche! ¡Ven a buscarme! ¡Puedo caer en el coche! ¡Puedo caer en el coche! ¡Joder, caer en el coche! ¡Puedo buscarme! ¡Puedo caer en el coche! ¡Aguera ya no hay nada, solo la gente hay nada, casi no queda baile, habrá que ir a las herras, no quiero hablar con nadie, bueno de aquí! ¡Aguera ya no hay nada! Solo la gente hay nada, casi no queda más que Habla que viva, no quiero hablar con nadie Puedo de aquí, afuera ya no hay nada Afuera ya no hay nada, solo la gente hay nada Casi no queda más que, habla que viva, no quiero hablar con nadie Puedo de aquí Solo la gente hay nada, solo la gente hay nada Digo que viva, no hay nada, solo la gente ¡No! ¡Zublo de la noche! ¡Quién te quedó de la noche! ¡Zublo de la noche! ¡Quién te quedó de la noche! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ahhh! ¡Me voy a caer! ¡Paneles vizional! ¡Ven a desendir! ¡Ahhh! ¡Feliz! ¡Ciudades mudaste! ¡Desviendas y chino! ¡No me sé! ¡Cada día me levanto! ¡Solo vienzo a encontrarme! ¡Cada día me levanto! ¡Cada día me levanto! ¡Solo vienzo a encontrarme! ¡Cada día me levanto! ¡Ahhh! ¡Mírame en las fotos! ¡Ahhh! ¡Cada día me levanto! 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 ¡No! ¡No! ¡No voy a salir! ¡No! ¡No voy a salir! 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 Queremos darles las gracias a toda la gente de Ternambus Home que siempre se portan de ***, mi señor. Anchi Smith Gracias por traernos, siempre Entrando por la puerta Que veré todas partes ¡Eso! ¡Eso es la cruz de luz! ¡Eso es la hormiga! ¡Se les da conmigo! ¡Eso es la cruz! 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 ¡Vamos! 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 ¡Abrazo el presidente! ¡Todo el piso! ¡Alegradamente! ¡Ese es el pector yo! ¡Abrazo el presidente! ¡Alegradamente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alegradamente! 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 ¡Au! 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 ¡Vamos! ¡Uh! ¡Eh! ¡Oh, güey! Empezó a jugar y se hizo dije. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vive a Kiko! ¡Gracias! 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 ¡Valencia! ¡Gracias! 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 ¡Un poco de hardcore! ¡No me he llegado al monstruo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agres! ¡Ven a nosotros! ¡Ven a Jesús!! ¡Sacemos! ¡Vamos a somos villanos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Quién es? ¿Quién es? Aquí hay de todos, hermanos. ¿Quién es? 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 ¿Quién es?